Buenos días. Ayer hablábamos aquí del impacto del fraude fiscal en Asturias. Hacíamos una pregunta a la consejera de Hacienda y Sector Público. Hablábamos de la escasez de los ingresos públicos por la negativa de una reducida parte de la población con grandes recursos a aportar lo que les corresponde. Hablábamos de cómo el Sindicato de Técnicos de Hacienda dice, sin temor a equivocarse, que el fraude se centra en las grandes fortunas y también en las grandes empresas que utilizan ingeniería fiscal para eludir sus obligaciones para con la hacienda pública. Obligaciones que cumplen la inmensa mayoría de las empresas y también de la población de este país. Hablábamos de que estos mismos técnicos y también el informe FEREA estiman que la economía sumergida en Asturias asciende a 5.500 millones de euros, un 26% del PIB. Y que mientras el Gobierno de Mariano Rajoy, que el partido que hoy propone esta toma en consideración de la proposición de la ley Foro de Asturias, optó por subir impuestos para corregir unos ingresos públicos insuficientes, la agencia tributaria enfoca sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal hacia autónomos y pequeñas empresas, cuando los responsables reales del fraude fiscal en el Estado español, según el Sindicato de Técnicos del que ya hablamos, son en más de un 90% las grandes fortunas, como ya dije, y las grandes empresas también. Bien. Ustedes, Foro Asturias, proponen hoy aquí la bonificación del 99% de la cuota, la práctica de desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones. Lo hacen presentando una proposición de ley que choca un poco con aquel discurso de la diarrea legislativa en la que parecía estar anclada esta Junta General dentro de ese medido discurso que ahora ronda por esta Cámara, discurso institucional, por supuesto, sobre el maldito atasco legislativo, virtual más que otra cosa que parece atenazar a este Parlamento discurso, que tiene bastante poco de real y que responde solamente a la intención del bipartidismo de PP y PSOE de bloquear las iniciativas legislativas que no son de su gusto. Defienden que el vínculo familiar queda fuera de la obligación de contribuir de forma justa, por supuesto, como se hace por regla general, fundamentalmente por la gente que tiene un salario, un negocio o una pensión. En los presupuestos generales del Principado para 2017, apoyado por sus aliados electorales, el impuesto de sucesiones exime a cada persona que reciba una herencia por encima de los 200.000 euros que le correspondan. Antes estaba el límite para esa exención en 150.000. Ya se elimina en el presupuesto de 2017 el error de salto, como también en su momento exigió Podemos en la negociación fiscal del 2016 con este Gobierno. Con estas condiciones son muy pocas las familias que se ven obligadas a pagar impuestos por sucesiones y donaciones. Seamos realistas y digamos la verdad. Hablamos, en todo caso, de herencias con un patrimonio muy elevado, las que quedan fuera de estos límites, con un patrimonio muy elevado. Con lo que parece justo que quien tiene mucho, ya no digo demasiado, en una sociedad con unas reglas de fiscalidad progresiva y solidaria socialmente, pague lo que le corresponda. Y que sean precisamente quienes tienen herencias y patrimonios, por debajo de esas cifras, que son la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la población, la que será beneficiada por esas fuertes reducciones del impuesto de sucesiones en Asturias, que ya hay. El Gobierno asturiano dice en su informe sobre esta proposición de ley que en relación con este impuesto ya no paga el 98% de los contribuyentes y que solamente afecta a un 2% de las personas que aumentan su patrimonio por estas causas. Y que con esta iniciativa que ahora se presenta aquí sería un 1% más el que no pagaría. Pero es que, además, la realidad es que, mientras Foro propone la supresión de un impuesto a sus aliados electorales del Partido Popular, que apoyaron el presupuesto de Javier Fernández para sostenerle, hace pocos días que sellaron ya un acuerdo para elevar a 300.000 euros ese límite por debajo del cual ya nadie paga. Porque, señores de Foro, el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Asturias. Entonces, ahora mismo es lo que tenemos. Un Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, pese a que el presidente siempre ausente, diga que hay otro tipo de contubernios. Esa es la realidad. Hace pocos días se acaban de hacer un acuerdo que bloquea totalmente esto que ustedes están proponiendo aquí. Nosotros eso lo tenemos más que claro. Y seguro que ustedes también. El PSOE en Asturias se apoyó tradicionalmente en Izquierda Unida cuando la necesitó. Bien desde fuera del Gobierno o bien compartiendo Gobierno. Con algunos avances en mejoras sociales. Pero ahora con Podemos en este Parlamento, el Partido Socialista en Asturias ha elegido apoyarse en el PP, sus aliados electorales. El PP de Mariano Rajoy, que está gobernando, gracias también al voto del diputado de Foro Asturias. Seguramente fue una inversión práctica de su partido la alianza electoral para mantener la visibilidad de una marca, porque les aseguró el ir con el PP un diputado y una senadora. Pero, políticamente, señorías de Foro, compaginar la actual situación de ambas fuerzas en Asturias y en este Parlamento es muy complicado. El PP considera que con un PSOE tan débil y con nuestro insigne presidente en sus últimas etapas en Asturias y, quién sabe, si con algún dorado retiro en más altos designios, igual hasta en Europa, donde está muy considerado como importante líder de la socialdemocracia internacional, el escenario es más que adecuado para saltar por fin el poder en Asturias. Y el PSOE asturiano se agarra como un clavo ardiendo al objetivo único de mantenerse de forma vegetativa en el poder con los apoyos que sean, en este caso, con los apoyos del que siempre fue el partido de la oposición dentro de los cánones de la alternancia bipartidista. Pero eso cambió porque llegó Podemos a la Junta General y a las instituciones y lo que preveíamos que ocurriría a medio plazo. Como plan B del sistema, la gran coalición se tuvo que adelantar y ya la tenemos en España y en Asturias. Y la ciudadanía toma nota. En fin, Podemos defiende una fiscalidad progresiva, justa y redistributiva porque es la que beneficia a la inmensa mayoría de la población. Defendemos la justicia fiscal porque es básico para lograr la cohesión social, indispensable para poner cimientos de futuro en cualquier sociedad, también en la asturiana. Y en esa ecuación opinamos que quienes tienen patrimonios muy elevados deben contribuir especialmente al equilibrio social de forma responsable. No podemos permitirnos prescindir de recursos elevados de quienes más tienen, habiendo muchas necesidades sociales que atender, sobre todo cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía cumple religiosamente con sus obligaciones para con la sociedad. El problema es que la sociedad, entre otras cosas, no tiene confianza alguna en la gestión de esos fondos públicos que se tributan porque estén bien gestionados por quienes están encargados de ello. Porque están permanentemente en la ciudadanía viendo casos de grandes evasores que ni tan siquiera rinden cuentas con sus obligaciones y están viendo también una corrupción política que les hace desconfiar de que las administraciones puedan llevar una buena gestión cuando son tanto los cargos políticos que las dirigen y que están implicados en casos de corrupción. Ahí es donde debemos centrar los esfuerzos para corregir los enormes desequilibrios de nuestros ingresos públicos, no lanzando discursos que justifiquen la falta de corresponsabilidad de quienes cuentan con grandes fortunas y patrimonios, que es de lo que estamos hablando aquí. Estos mismos en los que recae el mayor peso el faro de fiscal en este país, aunque provengan de herencias. Podemos defiende la justicia fiscal con las herencias modestas la de la inmensa mayoría y entiende que esa gran mayoría ya está exenta con los actuales niveles porque los niveles de exención y la tributación en este momento son ya muy altos. Pero la misma justicia fiscal obliga a que desde una visión redistributiva de la riqueza y para evitar desigualdad y desequilibrio social las grandes herencias, los grandes patrimonios y las grandes fortunas no sean precisamente quienes menos contribuyan.